Creo que después de escuchar a Pedro Pablo Kuczynski como él nos ha pedido, podemos irnos tranquilos a nuestra casa confiados en que la situación para el Perú no es tan mala como lo es para otros países y que podremos superar las dificultades que este gran contratiempo mundial plantea y nos vamos doblemente tranquilos porque creo que otra de las conclusiones del CADE después de este vayan tranquilos a su casa con aire de Monseñor Kuczynski nos demuestra que candidato habemos para el año 2011 y que por consiguiente tendremos primeras figuras en esa ley porque la construcción es lo que da más trabajo y no podemos dejar que eso se interrumpa por la politiquería, por la destindad por ejemplo, yo no sé si está Pepe Graña aquí o ya se fue José Graña muy bien, es que voy a hablar de ti él tiene el compromiso ahora de construir, escúcheme, 22 mil viviendas populares en un gran terreno de 16 hectáreas en el norte de Lima y ese gran terreno que fue a dar trabajo a 20 mil o 30 mil personas y dar vivienda a 100 mil personas cuando se acabe de pronto sale alguien y dice no, no, pero miren eso era una pista de aterrizaje para que aprendan a volar los aviadores civiles ¿qué prefieren ustedes? hay una avioneta allí, una one and only una avioneta ¿prefieren ustedes vivienda para 100 mil personas que dé trabajo a 25 mil obreros? o mantener una pista ociosa para una avioneta bueno, así estamos y eso se llama perro del hortelano el otro día la reina de España quedó embelezada ante un perro de cimo diez linco allá en Chanchan y le hemos ofrecido para su cumpleaños le enviaremos dos cachorritos de perro de cimo pero yo pensaba si supieran que cuantos perros del hortelano tenemos señores, lo que viene es mucho más veloz ese Carlos Marx que ahora lee la gente el primer capítulo y se duermen después porque es complejo y cuando yo leí el segundo texto comencé a sufrir extraños dolores de cabeza como el presidente de Bolivia que los tiene eso dice y al terminar el segundo tomo encontré unas cartas de Marcia Engels donde dice al escribir este tomo he tenido terribles dolores de cabeza con la sonrisa comprobo que ustedes no llegaron al segundo tomo las bolsas se caen gravemente y todo lo que teníamos ahorros nuestras CTS en las bolsas estamos mirando a los dueños de las bolsas a los dueños de los fondos de pensiones prefiero no decir el nombre para no pero necesitamos tomar medidas adecuadas a las circunstancias si las bolsas están cayendo como que le va a cobrar impuesto a que perdió una bolsa no entiendo será para que la bolsa se caiga más no sé qué piensa el ministro todavía no hemos hablado pero esos impuestos puede ser que convengan al próximo año cuando comience la velocidad de crecimiento otra vez tal vez no conviene en este momento en que la gente necesita tener certezas lo dejo en sus manos y sé que tomará la decisión correcta así crea la profecía cumplida como todos aquí decimos el discurso estuvo bueno pero voy a esperar nadie invierte y como nadie invierte todos pierden que inteligentes que son hay que romper el círculo vicioso y acerco con nuestro buen ministro de economía que sabe que en este año cumplida la etapa del temor a la inflación necesitamos mantener una sólida inversión preparando el Perú con sus carreteras sus puertos sus aeropuertos sus gasoductos para el momento en que he vencido los 18 o 24 meses el mundo recomience y ahí el Perú estará en mejor condición que otros países que se pusieron a esperar nos conviene que se pongan a esperar otros países que esperen en buena hora pero yo soy presidente de eso y tengo que decirles que no es el momento de esperar sino el momento de actuar de invertir y no estoy diciéndoles de arriesgar sino de ganar la capacidad de nuestro mercado interno todavía es muy sólida y firme para que todos ganemos